buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro vídeo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre la guía del evento que va a venir de cazadores y rebeldes cómo se juega cuáles son las bonificaciones que nos van a dar las prototemas que ya sabemos que nos van a dar toda la vida y básicamente para los que no saben de manera resumida primero que nada sean bienvenidos gracias por estar aquí en este vídeo y de manera resumida el evento es básicamente jugar al esconde esconde vale para que en méxico pero los que lo conocen y básicamente es se esconden cuatro y uno busca vale y si te encuentras pues te atrapa algo así como policía y drones más o menos lo mismo en otros lugares y pues bueno en este caso lo han adaptado a Genshin Impact y lo han llamado cazadores y rebeldes en cazadores va a encontrar a los rebeldes y los rebeldes tienen que esconder para escapar del cazador el cazador gana 50 a todos los rebeldes ganan si por lo menos uno de ellos no es encontrado vale así que vamos a hablar un poquito sobre el evento tenemos los datos generales del evento en este caso cazadores y rebeldes tenemos que no las va a dar gigas que añadido no vemos mapas para poder jugar al evento por el experimento ya está disponible de cazadores de verdes en este caso va a empezar del día 13 es decir mañana hora 10 de la mañana de méxico hasta el 17 de enero por al que se cierra el servidor para poder jugar necesitamos tener rango 20 de aventura como mínimo y debemos encontrar a gigas obviamente va a aparecer con la carita de un gato marcado ya con lo cual vamos a poder encontrarlo de una manera sencilla como vamos a ver aquí en grande vamos a ver acá aquí aparece guía que es este personaje que está aquí ya vamos a ver la carita el gato y vamos a poder jugarlo tomen en cuenta que si bien se va a poder jugar solo realmente este juego se hizo para jugar el multijodoro y trae bastantes logros con los cuales va a ser por ejemplo capturar a todos los enemigos escaparse varias veces de del cazador pintear al cazador etcétera va a haber muchas cosas que poder hacer con lo cual recomiendo que si tienen amigos agregados con los cuales puedan jugar a través de discos lo hagan para que así puedan conseguir los logros y a posteriormente jugar de manera tranquila pues el evento para que puedan disfrutar al máximo del evento sin estar preocupándose por sacar la máxima cantidad de protogemas y recursos vale fuera de eso pues nada más que eso y pues bueno hay algunas ventajas que les voy a decir al final de este vídeo como siempre lo que más les importa a ustedes tenemos chicos las protogemas normalmente este tipo de eventos dan 480 protogemas como mínimo así que pues bueno ya son 480 son para tres deseos aproximadamente y no me equivoco y los libros de la mora y los minerales si bien lo menos importante del mineral la mora y el libro salen secundario y lo más importante serían las protogemas si no logran conseguir todos los logros no se preocupen traten de sacar las protogemas que lo más seguro que sea por jugar nada más ciertas cantidades de partidas y con eso deberían poder sacar la mayor cantidad de protogemas vale esas son la parte de las recompensas aparte de la diversión verdad bien cómo se va a poder jugar a este juego como ya dije primero hay que encontrar a gigas obviamente vamos a poder crear nuestro propio equipo en el cual vamos a modificar si jugamos con un rebelde o cazadores estos van a tener diferentes habilidades con las cuales pues vamos a poder tener ciertas ventajas contra los enemigos ya sea seamos que los rebeldes vamos a tener ciertas habilidades para escapar más del cazador y si somos cazador pues vamos a tener ciertas habilidades para cazar más rápido a los rebeldes vale la recompensa ya lo dije en su momento el modo de empanejamiento puede ser de manera individual es decir jugar solo contra la máquina para experimentar más o menos cómo va el juego si es la primera vez que juegan o en el caso de modo multijugador para que usted pueda jugar se puede jugar desde dos jugadores hasta más o inclusive de uno pero contra la máquina en el caso de la máquina no van a aumentar las monedas las monedas estas de gato van a servir para que usted pueda pues básicamente comprar pues los requisitos de la adiós va a poder comprar los requisitos de mora libros y demás cosas que ayudan a mejorar a los personajes aquí nos muestran por ejemplo cómo podemos seleccionar las técnicas que prefieras utilizar antes de comenzar podemos escoger a diferentes personajes obviamente marcarlos y diseñarlos usando diferentes habilidades para tener ventaja aquí seleccionamos la habilidad de vamos a poder ver de qué sirven las habilidades esto es nuevo vale el cazador rebeldes no podrán utilizar los talentos de camisa toyaca ni mona que reemplacen esprintar esto quiere decir que mucha gente había que usaba mona se ponía debajo y solamente aparecía una agüita y no podían en este caso encontrarlos vale con lo cual pues bueno esta parte no va a servir pero al final del vídeo antes del gameplay les voy a mostrar algunas ventajas que pueden usar para poder encontrar tanto a los rebeldes como para hacer un buen perdón como podemos ser un buen cazador como ser un buen rebelde vale aparte de eso aquí nos dice los rebeldes iguales como rebeldes después de que el juego comience hay que tener hay que desplazarse y esconderse van a ver diferentes habilidades entre ellas hay perdón entre ellas vamos a poder usar en este caso el camuflaje que básicamente es convertirse en un objeto el señor lo que es básicamente dejar a una especie de señuelo que se parezca a nosotros con el cual vamos a extraer al cómo se llama al cazador o ser invisible durante cierto tiempo para que el cazador no nos vea la habilidad definitiva nos va a permitir que podamos correr un poquito más rápido para por si nos encuentra el cazador poder escapar de él hasta cierto punto vale bien en el caso de ser cazador vamos a hacer de la misma manera como los rebeldes vas a tener más o menos el mismo rol solamente que aquí vas a hacer uno solo o sea tú no te va a ayudar nadie más con lo cual vas a poder encontrar los cazadores si logras encontrar a los cazadores más rápido más monedas vas a tener y obviamente más cosas vas a poder lograr las habilidades del cazador van a ser captura esto es obviamente la tienes que usar porque para capturar a los personajes en caso de ese es el golpe básico para la captura vas a poder capturar con los golpes básicos con las habilidades vas a poder hacer en ataques normales vas a poder usar el aura de reacción el aura de reacción es que por ejemplo te vas a poder explorar un área cercana si en ella hay un rebelde obtienes una pista en el caso del sexto sentido muestra dirección de todos los rebeldes durante un instante vale y hay otra en el caso de la vida definitiva vas a poder usar confinamiento este es para atrapar a la persona vista de conjunto estas técnicas sólo se podrá obtener después de haber obtenido gracias cuál es la gracia la gracia es una esferita que cae en el centro de juego cada cierto tiempo y te da ciertas ventajas como un cazador vale en el caso del cazador la agarre y en el caso de que le agarre un rebelde pues obviamente te va a dar ciertas ventajas con los rebeldes vale en este caso creo que no la vi aquí todos los rebeldes no la vi no la marcó vale a que debe ser esta perdón es esta de aquí abajo vale que es la de que poder correr si logra la gracia pues vas a poder correr en el momento en que te pueda agarrar al cazado realmente lo los rebeldes casi no usan o no deberían usarla tanta una tanta ventaja lo de correr porque a fin de cuentas lo sigues como 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 se llama como cazador sigues mucho a los rebeldes así que prácticamente no sirve para nada entre comillas pero si sirve vale para correr más rápido y que no te agarre aparte de esto va a haber diferentes zonas obviamente en el caso anterior la primera vez que jugamos a cazadores y rebeldes tuvimos al menos uno dos tres cuatro mapas y en este caso van a agregar varios mapas de una suma y probablemente también estoy viendo ahí que van a agregar uno de y yo vale 12 del y yo me parecen y los demás cuatro de una suma y dos del y yo y dos de que en monstras que ya estaban vale así que chicos a darle durillo parece ser que cambiaron varias solamente nos dejaron el viñedo de dedilo vale obviamente antes de participar en el juego tenemos que tener desbloqueada esto es importante tener bloqueada las estatuas de los 7 correspondiente a la zona de estas que están habiendo aquí para que ustedes puedan entrar a esos mapas si no tienen esos mapas no es que no van a poder jugar si van a poder jugar recuerden que requisito es tener nivel 20 y haber pasado una misión que se me olvidó esa parte de explicar la que emisión era y este y aparte probablemente en todos los de los de cómo se llama a todos los en la suma aquí también en la misión que debemos de tener diputada es decir haber logrado al pasar la misión principal hasta el plan de huida de rito una vez que ya tengamos lo del plan de huida de reto hecho pues bueno podemos acceder a todos los mapas por así decirlo siempre y cuando tengamos todos los tp descubierto vale este peso las estatuas grandes de los de los anemos de los arcontes vale aquí nos dice que al participar en cazadores y rebeldes que es lo que ya les decía es un momento vamos a acumular vamos a acumular monedas para desbloquear todo tipo de recompensas si te haces con la victoria conseguirá más monedas de la rebelión vale aquí nos dicen cuántas monedas nos piden aproximadamente te dan unas 200 300 monedas por cada juego o sea que no es tan poquito pero tampoco es mucho vale con lo cual vas a poder jugar unos 5 6 7 10 juegos y si quieres sacar la mayor cantidad de logros pues ya es un poquito te pide ciertas cosas específicas como por ejemplo atrapar a todos los enemigos escaparte con todos los enemigos escapar del cazador etcétera vale bien fuera de esos chicos cazadores y rebeldes me parece un juego interesante y voy a darles una nota final vale vamos para ya vale aquí tengo una nota adicional que voy a mostrar tanto cosas que hacen los cazadores como deberían hacer como también voy a mostrarles la de los la de los como se llama la de los rebeldes para que sepan cómo funciona más o menos el juego vale obviamente también les voy a poner un gameplay para que usted lo vea en este caso chicos nos dice aquí arriba cómo juegan los los personajes que son cazadores activan mucho a la guarda espamear lo que es de caché en la para la habilidad para capturar para que no se te escapen usar el escáner que es una habilidad para poder escanear aquí cerca que sea la explica su momento antes sale arriba un signo cuando está cerca de un enemigo usando el gps que esto es que sigue como una ruta así donde están los los personajes o en este caso como usas una habilidad creo que en especial la última y permite saber dónde están ya el detective vale en este caso que son sigue las huellitas hay que checar los edificios hay que checar los árboles hay que checar los arbustos que también la gente se esconde ahí y en el caso de policía posiblemente agarrar a las personas capturarlas y el último no tener mucho cuidado de de que en este caso no confundamos las linternas que puedan haber dentro del área hay que hacerle una pequeña revisión al mapa y ver qué linternas son reales antes de entrar al juego y que re intentan que linternas no porque también puede esconderse uno en ese sentido se pega a la pared se convierte en interna y pues ya no te das cuenta que está ahí en esa pared vale así que tengan mucho cuidado con esa parte ahora sí como jugamos como rebelde vale como rebelde o como juegan los como debes esconderte vale primero que nada es aquí tenemos lo de mona pero bueno lo de mona ya dijeron que no lo vas a poder usar así que efe por lo de mona vale la linterna igual es decir te puedes colgar en la pared y convertirte en linterna algo que está bastante chido interesante puede confundir a mucha gente de hecho no lo sabía yo hasta esta segunda vez que lo pusieron usar a los personajes más pequeños o chibi por la ventaja de que te puedes esconder vale es más la ventaja de esconderte puedes esconderte en la parte de arriba de un edificio puedes esconderte como transformándote en otro objeto puedes esconderte entre los arbustos puedes esconderte en la parte de arriba de los de los cómo se van la parte de arriba de los árboles puedes esconderte en las cascadas o puedes esconderte detrás de un cristal de hielo vale así que hay bastantes formas de esconderse así que vamos al gameplay chicos para que disfruten y sepan más o menos de qué bien tenemos aquí chicos primero que nada donde se encuentra gigas en el caso de que lo deje en el mismo lugar gigas se encontraba en la parte de arriba de monstack cerca de la iglesia como podemos ver ahí en esquinita aquí vamos a encontrar a gigas que básicamente es del lado viendo hacia la puerta principal de salida de monstack del lado izquierdo en la parte de atrás vamos a encontrar gigas donde aparece probablemente este mapita que podemos ver aquí en la mesa el cuerpo básicamente nos indica de que va el juego vale nos va a explicar cómo funciona el juego que esto ya lo vimos posteriormente vamos a entrar al juego nos van a dar toda la explicación del juego ya vamos a tratar de escondernos para que no nos haga falta nada aquí por ejemplo nos dicen las monedas que podemos agarrar nos dicen algunas cositas vale y ya dentro del juego pues simplemente lo que tenemos que hacer es escondernos vale en este caso somos un creo que si es un rebelde con lo cual puedes esconderte aquí está usando la habilidad de esconderse por cierto tiempo con lo cual pues bueno hay que ver cuánto faltan mal en este caso es un rebelde que reciba no creo que un cazador no si es rebelde porque si no te deja atrapar entonces tiene esa habilidad de poder esconderse con lo cual pues bueno ahí se mantiene se va ocultando hasta que pues bueno ahí mira por ejemplo y capturaron a uno ya cuando los capturan pues bueno tienes que por se pone va poniendo más interesante al final lo importante es que no se dejen capturar y pues bueno en este caso ganó el cazador porque pues obviamente ha encontrado a todos los personajes vale volvemos otra vez nuevamente a ir con el personaje que hablamos con él ya y posteriormente nos va a decir pues si podemos intentar obviamente en multivador es mejor es más divertido si no tienes con quien jugar puedes entrar a motivador online el servicio de vertebra una búsqueda de personas que estén cerca que puedan jugar contigo y pues bueno jugarán si tienes amigos pues obviamente va a ser mucho más divertido con amigos esta va a ser mi segunda vez jugándolo así que lance lo que esto vale senpai y todos mis suscriptores están invitados para que juguemos este juego en la noche así ya hayan sacado sus productos cuando multi le vamos a echar unas partiditas para echarnos la risa y grabarlo y subirlo a internet vale aquí como pueden ver a este escondido ese tipo y lo andan buscando no importa que se repita los personajes al parecer no pasa nada pero pues sí que hay algunos que te dan algunas ventajas vale como por ejemplo los más pequeñitos etcétera en fin y como pueden verlo está planteando vale me gustaría que pudiéramos o nos pusiera uno donde él sea y el cazador pero creo que en este vídeo no va a ver vale a mí en este caso va a ser el cazador y él es el que va a buscar como podemos ver aquí ahí están las habilidades de los personajes ya hay normas las que él escogió y puede cambiar algunas ahí él tiene que andar buscando está buscando vale tiene que capturarlos obviamente puede dependiendo la zona va a aparecer muchos escondites que con el tiempo y la prueba pues obviamente ustedes se van haciendo mejores en ese sentido vale bien entonces pues eso es lo que tienes que hacer mira y por ejemplo cayó la gracia que es en la habilidad última con la cual por ejemplo en el caso del cazador obtiene creo un poco más velocidad no ahí está buscando tiene la habilidad de buscar más rápido va a encontrar los personajes ahí va por uno miren ahí aparece marcado uno de ellos que es una de las mejores habilidades para encontrarlo vale ahora lo que el único que tienes es correr como dios manda y con eso gana la partida así funciona tanto el cazador como el el rebelde si bien cada uno tiene diferentes habilidades y si bien cada uno tiene sus ventajas o desventajas pues bueno hay que ser un poquito listo porque pues no está jugando solo el motivador vale así que chicos es en la guía nueva de cazadores y rebeldes y espero les haya servido yo soy un amigo bien les pido no sé antes de chile y agradecerles por haber visto el vídeo salen de suplicidad se echan muchas ganas de un like comentario ya saben todo lo que tiene que ser si es que lo quieren regalar les parece bien mi trabajo y nos veníamos hasta la próxima y